Gracias, LACNIC, por el espacio para presentar. Mi nombre es Agustín Formoso, trabajo como ingeniero de software en el departamento de I+.D. de Ripe. Y el departamento de I+.D., dentro de las aplicaciones que mantiene, hay un servicio que se llama RipeStat. Es, de hecho, uno de los servicios más utilizados de Ripe. Pero estuvimos viendo que podemos mejorar algunas cuestiones, sobre todo en temas de accesibilidad en esta región. En el momento estamos llevando a cabo una iniciativa entre RipeNCC y LACNIC que tiene que ver con tomar acciones en cuanto a esto. Ahora estamos, digamos, tanteando las aguas. Y el objetivo de esta presentación es darle a conocer las ideas que estamos manejando y, sobre todo, recibir feedback por parte de ustedes a ver qué es lo que le parece a esta comunidad acerca de lo que tenemos en mente. Para aquellas personas que no conocen RipeStat o que usan parte de los servicios, nosotros le llamamos el One Stop Shop, es decir, nuestra tienda para datos relacionados a Internet. En parte, RipeStat expone datos propios y datos de proveedores externos. Dentro de lo que son los datos propios de Ripe, tenemos cosas desde la base de datos, información de ruteo, estamos exponiendo muchos datos de lo que son el servicio de RIS. Y también tenemos información de mediciones activas que las traemos a través del proyecto RipeAtlas. También dentro de los proveedores de información externa, son más o menos unos 25. Se imaginan que hay mucha información y de muchos tipos. Tenemos información de geolocalización, más mediciones de otros proveedores, mediciones de ancho de banda. Así que, una de las cosas, si están interesados en ver todas las cosas, les voy a pasar el link para que empiecen a explorar todos los datos que tenemos. RipeStat cuenta con casos de uso para muchos tipos de personas. Desde si usted es un desarrollador, quiere ver alguna aplicación que empiece a consumir estos datos, tenemos una API que expone todos los datos para los programas. También si uno quiere compartir información con otras personas o incluir visualizaciones dentro de su propio sitio o armar un dashboard con diferentes métricas, diferentes informaciones de todo tipo del que tenemos, tenemos una API para widgets. Y, sobre todo, para el internauta común que abre un browser, empieza a navegar, está buscando información acerca de lo que puede ser un sistema autónomo, prefijos y demás, tenemos un portal web que es muy, muy fácil de usar. De hecho, si uno va a stat.ripe.net, ese es el sitio, se specha con lo que es la página principal, donde hay un montón de información y cosas, pero lo que parece estar, que nos llama mucho la atención, es, de hecho, una de las herramientas más poderosas que tiene la página principal. Es la cajita de búsqueda. Con esta caja de búsqueda, que, bueno, ahí como dice, acepta prefijos, ASNs, países, uno puede iniciar el proceso de búsqueda y obtención de los datos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, empieza a digitar información, el propio widget empieza también a recomendar información relacionada a lo que uno está buscando. Por ejemplo, acá puse un número de sistema autónomo y también me muestra información acerca de lo que son los prefijos que anuncia. Entonces, eso no solo lo hace a uno llegar directamente a la información que está buscando, sino complementar la búsqueda con información que capaz que también es relevante y uno no se había dado cuenta. Una vez que uno ingresa, hace clic en una de las sugerencias, se sumerge, digamos, en el mundo de los widgets. El sistema, les digo, tiene mucha información y los widgets son una forma muy conveniente de tener información fácil de leer, fácil de digerir, fácil de compartir. Entonces, por ejemplo, estos, los que les estoy mostrando son solo dos de todos los widgets que tiene el sistema, pero hacen eso, que sea ver y correlacionar información, sea muy, muy, muy fácil. Con toda esta facilidad que tiene de acceder y compartir a la información, no es coincidencia de que sea un servicio que cada vez es más, más usado. De hecho, en julio cruzamos una marca, bueno, no es importante, pero es icónica, de 60 millones de queries en el backend por día. Eso más o menos se traduce a un millón y medio de clientes. Pero a todos aquellos que no hayan accedido a Rivesat, les recomiendo que busquen información en ese portal. Va a cambiar la forma en que ustedes buscan y acceden a información de los recursos de información vinculada a Internet. Entonces, una de las cosas de las que quiero hablar es de accesibilidad y cómo podemos mejorarla. Estuvimos viendo eventos de esta región, o sea, eventos de routing o cosas que sean interesantes. Estuvimos viendo personas que hacen búsquedas de esta información y muestran resultados. Entonces, queremos ver, queremos mostrar algunos casos de uso de esas cosas, de gente de la comunidad, de eventos de la comunidad, de recursos del área de cobertura del ACNIC. Y empezar, en enero, publicamos un artículo escrito por Hugo Salgado. Él estuvo viendo cómo un corte de cable cerca de Chile afectaba la visibilidad de algunos prefijos. Entonces, una de las primeras cosas que dijo, bueno, esto se debe de ver desde Rivesat. Vamos a ver el impacto que tiene este corte de cable en los prefijos. Así más o menos puede tener una estimación del impacto que tienen esas cosas en las operaciones. Y bueno, él fue, consultó por los prefijos. Uno de los widgets es uno que te da la cantidad de prefijos que se está viendo. Y bueno, vio claramente que había una disrupción en el momento del corte de cable. Entonces, con eso él tuvo una idea de la magnitud de las cosas que estaban sucediendo. Hace poco, en la lista del ACNOG, Job Snyder, con su trabajo de RPKI, estaba, bueno, detectó que habían algunos robas inválidos para ciertos prefijos. Y lo que hizo fue ver cómo esos robas inválidos estaban afectando la visibilidad de los prefijos. Y otra vez, de forma muy fácil, empezó a buscar información, encontró esta información asociada, y vio que la visibilidad, en vez de ser la esperada que era 100%, era 98%. Entonces, bueno, ahí él vio que realmente había un problema de visibilidad y mandó un mail a la lista pidiendo, bueno, a ver si había responsables de eso, que se fijaran de que algo estaba sucediendo. También, el Centro de Respuesta a Incidentes de LACNIC, el WARP, estuvimos charlando con ellos a ver si le daban uso a RIPSTAT, y de hecho, dicen que usan mucho, mucho RIPSTAT, sobre todo cuando reciben un reporte de incidente. Ellos lo utilizan, bueno, en casi el 90% de los casos, RIPSTAT les provee información del incidente e información complementaria de las cosas que recomendamos con el sistema. Entonces, nos decían que, de hecho, una vez que reciben el reporte, lo validan con RIPSTAT, que de hecho, ellos validan de que está habiendo un incidente, se fijan el momento y la duración del incidente, y además ven todos los recursos que estuvieron involucrados. Esto, de hecho, lo hace el WARP, pero lo puede hacer también un operador cualquiera que quiera ver qué está sucediendo con sus prefijos, va y tiene toda la información al alcance de la mano. Entonces, viendo un poco los buenos casos de uso, nosotros creemos que se pueden replicar, que el operador de esta región puede ya acceder a recursos suyos y ver información que está muy buena. Nosotros, esta es una lista de los hits de la web que estamos teniendo, y, bueno, naturalmente hay países de todo el mundo, es muy utilizado, por ahí también tenemos algunas economías regionales de acá, pero, sin embargo, creemos que la representatividad, es decir, el uso que le está dando esta región al servicio, no es el 100% que podría, digamos. Naturalmente, la región del ACNEC es más pequeña que la región del servicio de RIPE NCC, pero la cantidad de usuarios que estamos viendo es menor a la que nos estamos esperando. Entonces, eso nos lleva a pensar que pueden haber problemas en lo que es la accesibilidad del servicio. Empezamos a pensar a ver más o menos cómo podíamos cuantificar esto y si había una señal de que había un problema de ese tipo. Entonces, dijimos, bueno, RIPE es más grande, el ACNEC es más pequeño en cuanto a recursos. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver algunos números. Nos fijamos, comparamos lo que es el tamaño de RIPE, en lo que son recursos que están en anaranjado y la cantidad de visitas que estamos teniendo al servicio que está en azul. Entonces, comparamos frente al ACNEC y frente a otro RIR de referencia para ver más o menos si había un problema en órdenes de magnitud. RIPE y ARIN más o menos tienen el mismo tamaño en cuanto a recursos, es decir, que son aproximadamente del mismo tamaño. Y vemos dos veces más visitas al servicio, uso del servicio, por parte de gente que está en el espacio de RIPE. Y eso más o menos es entendible, dado que la difusión de nuestro servicio se concentra más en nuestra zona de servicio. Sin embargo, cuando vemos lo que es el ACNEC, RIPE es más o menos unas 4 o 5 veces más grande en cuanto a lo que es recursos, pero hay 41 veces más usuarios de la zona de servicio de RIPE que de LACNEC. Es decir, en relación a lo que son los tamaños de los RIRs, la audiencia es mucho menor la de LACNEC que la de RIPE. Entonces, empezamos a decir, bueno, ¿por qué es tan grande? Naturalmente, la RIPE y ARIN comparten el inglés y LACNEC no. Entonces, eso era una de las primeras componentes que dijimos, tenemos que mejorar ahí y probablemente empecemos a atacar este problema. Otro problema que vimos es que, si bien RIPE-SAT tiene una cantidad de datos, hay en algunos lugares en que RIPE no tiene los datos que son de regiones de servicio externas a la de RIPE. Notablemente, el contacto de abuse y el widget de juicio histórico van a presentar un cartelito como este cuando uno trata de acceder y simplemente no te da información si esos recursos no son dentro de la región de RIPE. Entonces, dadas estas cosas, más o menos un resumen de los problemas que estamos viendo, era que de por sí no hay una falta de conocimiento total del servicio y de todas las funcionalidades que ofrece el servicio. Detectamos que, bueno, hay una barrera idiomática y la pudimos ver en el uso, en el engagement de la plataforma y para ciertos casos había una falta de datos de lo que son cosas locales. Entonces, pensemos, ¿cómo es la mejor forma que podemos solucionar esto? Para la comunidad de LACNIC, si nosotros ponemos un marco de cooperación entre los dos RIERS y tratamos de traer este servicio de forma más localizada y customizada para esta comunidad, ya automáticamente la comunidad va a empezar a tener un servicio que es de alta calidad, un servicio que ha sido validado y muy usado a lo largo de ya algunos años. Entonces, eso ya es un win-win tremendo. Creemos que la comunidad local tiene que ser servida a través del RIER local. Nos parece que el espacio entre RIER y comunidad es muy rico, donde la comunidad puede dar feedback muy bueno al RIER local y de esa forma mejorar aún más el servicio acá con cosas locales, digamos, problemas, consultas, todo lo que sea para mejorar el servicio que se da en esta región. Les comentaba que creemos que los casos de uso pueden ser replicados. La plataforma es muy fácil de usar. Una vez que tengamos más o menos implementado, tenemos una visión a futuro de poder introducir datos, estos datos que están faltantes, y creemos que con esta cooperación vamos a generar, sobre todo, una eficiencia muy grande en lo que es la operativa. RIPE ya está andando, ya está todo ahí, traerlo para acá requiere un costo mucho menor de que si uno quiere elaborar el servicio de cero. Entonces, la visión que tenemos de la cooperación hoy la dividimos en dos fases a alto nivel. Una que se centra más que nada en lo que es el look and feel del servicio, y otra que se centra en complementar los datos faltantes que les estaba mostrando. Con respecto al look and feel, lo que pensamos es, bueno, tener un servicio que sea similar a los servicios de LACNIC que ustedes ya están acostumbrados a usar, respetando los estilos, los diseños y ese tipo de cosas, cosa que sea aún más fácil empezar a consultar los datos. Y a su vez, tener en cuenta, tratar de romper con la barrera idiomática y empezar a realizar traducciones en lo que son toda la interfase de los widgets y las páginas del servicio. Por ejemplo, haciendo algunas ideas, lo que hicimos fue, bueno, traduzcamos un widget y veamos cómo se parece si en vez de tenerlo en inglés, lo tenemos en castellano, como poner un ejemplo. Y yo, que hablo castellano desde que nací, ya inmediatamente al golpe de ojo fue algo muy diferente, la información es más rica, ya uno puede ver, uno es estimulado a que vea los detalles, a que abra las configuraciones, a que empiece a interactuar con la información de otra manera. Entonces, bueno, cuando yo vi esto, fue como, realmente, la barrera idiomática es una barrera, inclusive para los que hablan español e inglés. Entonces, para mí, de forma personal, fue como una validación de decir, estamos rompiendo con algo. Después, lo que les contaba de fase 2, va a ser, todavía la fase 2 es un poco más tardía, entonces, todavía no la tenemos tan especificada como lo que sería fase 1, pero centrada más que nada en responsabilidades y dividir operaciones y concentrarnos en lo que es tratar de traer los datos faltantes. Y entonces, hay mucho por hacer, pero ¿en qué nos vamos a estar concentrando? Una de las cosas que queremos hacer es abrir feedback, saber qué es lo que a ustedes les interesa, qué es lo que les interesaría usar de la plataforma. La plataforma tiene muchas herramientas y muchos datos, entonces, es ideal que ustedes nos hagan llegar el interés que tienen, en qué datos, en qué widgets, en qué cosas. Así, esta cooperación puede ser aún mejor customizada de lo que nosotros podemos llegar a suponer que ustedes necesitan. Yo les voy a pedir que me manden un mail. El mail va a estar en la última slide. Pero, sobre todo, que accedan a Raipstat, naveguen por todos los menúes, accedan a todos los tipos de información que hay ahí. Y, en base a eso, nos hagan llegar los intereses que tienen y qué es en lo que están más interesados. Y, bueno, básicamente sería terminar de hacer el plan y ejecutar. Y, bueno, con eso termino la presentación. Si tienen alguna consulta de lo que es el marco de cooperación entre RIRS, si tienen alguna consulta en cuanto al servicio también, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta? Gracias, Augustin. ¿Remoto? Nada. ¿Alguna consulta remota? Bueno, gracias. Gracias. Ahora...